Muy bien, muchas gracias por la comunicación, gracias Carolina y a todo el equipo que te acompaña ahí. Gracias, gracias. Gracias a usted por su tiempo, padre. Bueno, en principio, la reflexión de este informe, ¿cuál es? Primero, reafirmar el momento doloroso que estamos viviendo como país. Realmente es muy duro, muy doloroso que más de la mitad de los argentinos estén viviendo una situación de pobreza, que 6, 7 de cada 10 chicos estén en situación de pobreza en la Argentina, una indigencia que sigue creciendo cada vez más. La verdad que es muy dura la situación que estamos viviendo y realmente escandalosa, ¿no? En un país que siempre tuvo la posibilidad de grandes, por decirlo de alguna manera, haber un país que es gran productor de alimentos, que tiene la posibilidad de poder desarrollar pequeñas y medianas empresas, industrializarse, que estemos en un momento como este, profunda recesión, falta de alimentos, falta de acceso a la salud, falta de salud, falta de medicamentos, cada vez más desempleados, más pequeñas y medianas empresas que cierran, las grandes industrias cada vez vendiendo menos. La verdad que el panorama es desolador y lógicamente hay una clase media que se va empobreciendo cada vez más, una clase media que se va destruyendo y pobres cada vez más pobres. El panorama es terrible. Bueno, y usted como referente de Cáritas, si tenemos que traer este informe a la provincia, o al menos en la zona donde usted se desempeña, padre, ¿qué observa? Observamos un reclamo cada vez mayor de asistencia en lo inmediato, que es alimento, ropa, medicamento, ¿no? Nosotros solemos distinguir lo que es la asistencia inmediata de las actividades de promoción humana, ¿no? ¿Qué es promoción humana? Tratar de generar microemprendimientos laborales, inserción en ámbitos laborales ya formales, en fin, todo lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de la persona en cuanto a inclusión laboral, educativa, etc. Pero hoy por hoy estamos prácticamente abocados a responder a urgencias de asistencia inmediata, porque cada vez hay más dificultades en nuestra gente más pobre para adquirir alimento, para comprar un medicamento. Así que estamos en lo básico de lo básico para que una persona pueda sobrevivir en un momento muy duro. Entonces, en muchas de las parroquias que están en las zonas más pobres o en Caritas de Susana, hoy el reclamo más urgente es medicamentos, mercadería y el tema ropa, pero bueno, con el tema ropa, mal que mal nuestra gente se arregla, pero medicamentos y alimentos hoy es un reclamo muy fuerte, incluso de mucha gente que jamás se acercó a pedir algo, hoy sí lo están haciendo, ¿no? Insisto, de una clase media que vivía una dignidad básica, hoy están en situación de pobreza y desgraciadamente y con mucha vergüenza se acercan a pedir una ayuda, ¿no? Estamos en esa situación. ¿Cuál es el área de cobertura, si se permite la expresión, de acción de Caritas que usted coordina, padre? Toda lo que llamamos las diócesis de posadas. La provincia está dividida en tres obispados, el obispado de Posadas, de Oguerá y de Iguazú. Nosotros tenemos un poco toda la parte más sur de la provincia, por decirlo así, así que Caritas, Diosesana, Posadas, coordina toda la actividad solidaria en todas las parroquias que dependen del obispado de Posadas. Después está Caritas, Diosesana, Oguerá, que hace lo mismo en la zona de Oguerá y lo mismo en Iguazú. Así que tenemos mucha actividad en la ciudad capital, en Posadas, como en distintas parroquias del interior y sobre todo tratamos de hacer pie y acompañamiento en los barrios o asentamientos más complicados tanto de la ciudad capital como de distintas ciudades del interior de la diócesis. Padre, ¿cómo se ayuda, cómo se colabora quien se esté enterando? A ver, nosotros nos manejamos mucho con donaciones, tanto en las distintas parroquias o donaciones que vienen en forma directa a Caritas, Diosesana. Y después lo que vamos haciendo es, con los recursos que tenemos, que siempre son limitados ante las necesidades que aparecen, vamos colaborando con distintas comunidades parroquiales que dicen, mira, tenemos esta dificultad, no tenemos leche, ustedes tienen. Bueno, vamos asistiendo de esa manera. Tratamos de apoyar también mucho a los distintos comedores o espacios de merienda que también hay en distintas comunidades parroquiales. Hay cinco espacios de merienda que dependen de forma directa de Caritas, Diosesana, que los vamos asistiendo permanentemente, donde incluimos el apoyo escolar, porque nos importa mucho el tema educativo. Y, bueno, vamos trabajando de esa manera, ¿no? Donaciones que llegan, así como llegan, vamos distribuyendo en las comunidades que más nos necesitan, que nos van avisando sobre sus dificultades. Y, bueno, de hecho, siempre estamos visitando, ¿no? Las distintas parroquias, los distintos barrios. Y, bueno, estamos hoy, desgraciadamente, abocados a las cosas más esenciales, sin dejarlo otro, ¿no? Porque seguimos adelante con los programas de viviendas sociales que tenemos para construir. Tratamos de fomentar dentro de lo posible con los recursos que tenemos, microemprendimientos laborales, acompañar en donde se pueda a los chicos con el tema del apoyo escolar, que no dejen la escuela. En fin, y también apoyando a todas las personas, organismos, movimientos que están trabajando, también la cuestión social en este momento. En eso estamos muy cercanos a todos los diferentes grupos que van trabajando. Bueno, algunos más, otros menos, pero creo que es el momento para estar todos juntos y apoyamos y acompañamos todas las iniciativas, vengan de donde vengan, que sean para el bien común de nuestra gente, ¿no? Este fin de semana llegaron mercaderías desde Nación a la provincia. ¿Les corresponde algo o les hablaron, se comunicaron con Caritas? No, no. A ver. ¿Desarrollo Social? Con el Ministro de Desarrollo Social, con Fernando Mesa, dialogamos hace algunas semanas sobre este tema, ¿no? Cuando todavía no estaba definido de qué manera se iba a distribuir esa mercadería. Así que tuvimos un par de diálogos muy buenos, muy positivos. Tenemos un buen diálogo institucional con el actual Ministro de Desarrollo Social. Hubo épocas donde no tuvimos el más mínimo diálogo, en esta situación sí. Y, bueno, en la previa habíamos hablado de distintas posibilidades, pero, bueno, después se ve que definieron desde el llamado Ministerio de Capital Humano que esas mercaderías tenían que ir a determinadas escuelas que se había censado en tal época, como escuelas que acompañaban con comedores a los chicos. Bueno, y entiendo que la distribución se hizo de esa manera, ¿no? Porque la decisión vino así, con la entrega vino con ese criterio. Bueno, obviamente acá están cumpliendo con el criterio que se especificó desde Capital Humano. Padre, como siempre, gracias por su tiempo y sus conceptos. Siempre es interesante escucharlo. No, al contrario. Gracias, Carolina. Un abrazo grande para vos, para toda la gente ahí que te acompaña. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.